Bienvenidos a mi canal de YouTube y de sus notificaciones de la familia. Puyalli, puyalli, mohantin. Na, no toka yan. Wana, nisneki ni sanilos kenzin. Nisneki ni kisto si tlastol se note kishpo. Se note kishpo tlen walkinikan para Estados Unidos. Ya se mishtekatlakatl. Ya kistoa, kemana ni walkinika para Estados Unidos. y las casas son muchos los niños hay un hombre que nos acompañe hay que ser un hombre que nos acompañe que pero nos quie animo queso a ni mo coso a pampa ni que la mickey nikila mickey no no altapecin campanita katki yaino no no chie omen no wei ta ta guan miske no tastin nos quedamos aquí. No te quiero ayudar. Amo cual y Kikwama Chilía. Can inmero yace. Pan Panto al Tepecin. Pan Rominko Tlacuayaya. Tlacuayaya Nela Huillac. Naman Iqpua No Tlastolnikan Pan Estados Unidos. Tlacuayaya. Niki la Miki no tepecin. Niki Niki ni la Miki no No ikniwan. No mas igual po yowan. Né Né mishtekame. Pan Pai ni juantin Netsmatch dikennigini Sanilo sikanawakl. Nen Sania innon Nifnekini Nikitos. Tlacuayaya.